Música Esta mañana Bueno, invitar a todas las vecinas y vecinos de la comuna de Pichilemo a un gobierno en terreno que se va a realizar acá, en el frontis del municipio el día jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas en el marco del Chile Apoya Esta es una actividad de gobierno en terreno completamente extraordinaria que tiene como finalidad traer los servicios del Estado y principalmente los que dicen relación con todos los planes que vienen en ayudas sociales en este año en curso Acá hemos realizado junto al alcalde un trabajo colaborativo que se viene desarrollando desde el primer día Hemos estado sobre todas las problemáticas, tanto de la provincia como de la comuna Así que esto se enmarca en la buena relación que existe entre la delegación y el municipio de Pichilemo Así que la invitación es a que venga, que participe Habrá muchos servicios del Estado Estará el servicio de registro civil que es completamente apetecido, digamoslo de una u otra manera por los vecinos Ya que el servicio actual, acá la oficina pasa siempre con mucha demanda de público Acá estará el móvil que debe estar atendiendo prontamente, así que con rapidez Como bien decía don Carlos Cisterna, el nexo que se ha generado vinculante desde la delegación provincial junto al municipio ha sido bastante potente Estamos trabajando de forma colaborativa, muy cercana Entendemos cómo funciona el Estado y queremos desde el municipio siempre ser un aporte a la delegación y de la misma forma hemos visto cómo la delegación ha sido siempre un aporte a la gestión municipal y eso de verdad nos pone en un muy buen pie de trabajo y por lo mismo poder desarrollar este tipo de acciones como gobierno en terreno frente al municipio le permite al usuario no solamente acceder al servicio que entrega el municipio como la casa del pueblo, todos y todas nosotros sino que también le permite acceder a estos requerimientos que son tan necesarios y ya son más de nivel central, como el registro civil y las otras organizaciones que comentaba nuestro delegado para que puedan desarrollar distintos trámites que muchas veces tienen que salir de la comuna a desarrollarlo o hacer largas filas Por lo mismo estamos muy contentos, obviamente el municipio es la casa de todos ustedes siempre va a estar dispuesto para poder acogerlo y de esa forma generar una alianza estratégica bastante importante desde lo que es la gobernanza comunal como se realiza a través de la delegación provincial y de esa forma levantar a las comunidades como corresponde siempre en función de entregar un buen servicio a todos los vecinos y vecinas Tiene que ver con un tema de trabajo territorial que está necesario enmarcado en lo que nosotros hemos querido desarrollar y también agradecer el componente descentralizador porque se está desarrollando también que es parte de la visión que ha tenido este nuevo gobierno de poder llevar los servicios a la gente y no que la gente tenga que estar saliendo a buscar los servicios y creo que eso es súper importante y por lo mismo nosotros tenemos que apoyar este tipo de acciones y sacar el municipio al territorio que insisto es tan necesario para que todos los vecinos y vecinas puedan acceder lo más fácilmente a los servicios públicos Estamos viendo la posibilidad de traer al equipo de tenencia responsable y va a estar con el móvil acá instalado al frente del municipio para que también los vecinos que tengan algún requerimiento con sus animales puedan ser atendidos ese día y también estamos viendo la posibilidad de que el equipo de salud pueda estar presente ese día con alguna campaña ya sea de promoción y prevención o si nos quedan algún tipo de vacunas también generar alguna acción de tipo de vacunatorio acá en el fronte de la municipalidad Bueno, muchas gracias alcalde Muchas gracias a ustedes Muchas gracias delegado Muchas, muchas gracias y todos invitados El próximo jueves desde las 9 de la mañana aquí estaremos con todos los servicios públicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!